Bueno, hoy sí que se nota, la verdad. Semana pasa más tranquila, pero hay mucho atasco. ¿Y cómo vuelves? ¿Algo de síndrome post-vacacional o con ganas? Bueno, sí, sí, eso siempre, la verdad. Pues un poco cansada, si puede dormir casi, pero bueno, es lo que toca. ¿Síndrome post-vacacional un poco? Un poquito, después de tres semanas. Hace que no cojo el refe, pues llegué hace cuatro días, o sea que no lo he cogido todavía. Pero imagino que todo el mundo con la misma gana, sí. O sea que en tu caso en realidad tienes ganas, ¿no? Hombre, sí, porque es mi primer trabajo, al final. Pues tienes un poco más ganas que si tuvieras ya 40 años trabajando, pero... Todavía no se nota del todo. ¿No? No. ¿No ha vuelto mucha gente? Ha vuelto mucha gente, pero todavía queda. Y tú, bueno, tú ya has vuelto, pero ¿cómo llevas el síndrome post-vacacional? ¿De cuándo volviste? Bueno, fatal, lo único que es que entro ahora. Claro. A ver si hay más uñas. Mira, espera, que estás viendo gente. Acá tienes. Voy a esperar acá. Voy a esperar aquí. No, tú estás pasando por el... ¿Cómo verás? ¿Está bien? ¿Qué? 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 ¿Qué?